Ya estamos de regreso y les cuento que hace unos días se estrenó por Galavisión la TV serie Mariposa de Barrio, la cual rinde homenaje a la querida Jenny Rivera y en donde participa nuestro invitado de hoy. Pero también podemos admirar sus actuaciones en la obra de teatro La Cría de Carlos Talancón, que se estrenó justamente el 4 de agosto en la teatrería. Y para platicarnos de esto y mucho más, le damos la bienvenida al actor Emanuel Morales. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy contento de estar aquí. Bueno, porque además estamos de estreno, ya mérito el día 4 y yo quiero pensar que ya andas ensayando. Sí, bueno, es una obra, es un remontaje, ya la tuvimos en la muestra nacional, estuvo en el Teatro Helénico y ahora regresa a la teatrería, vamos a estar todos los sábados. Pues es una obra, es un thriller, es una obra que habla sobre dos padres que dan todo por la vida de su hijo hasta donde pueden y terminan amputándose todos los miembros de su cuerpo para alimentar a su pequeña bendición. Es una obra escrita por Carlos Talancón, la obra sucede dentro de una jaula y pues es una obra que a mí me encanta hacer y me siento muy contento de que ahora regresemos a este espacio que es la teatrería en la Colonia Roma. Justo antes de entrar al foro me decía, nuestro jefe de información que nos ayuda mucho, que es Alex, que le habías puesto hace como dos años la obra. Sí. ¿Se te olvida en el camino? ¿Sabes qué? Sí, es un texto complicado, siempre retomar es eso, ¿no? Implica, de hecho ahora tengo una nueva compañera actriz que es Milet, pero pues es una obra que es imposible no entrar en ficción porque todo el tiempo estás con una tensión constante en escena y es una obra que le gusta mucho al público, me gusta mucho hacerla y si puedes ver las imágenes, como todo sucede dentro de una jaula, es una obra que tiene bastante riesgo escénico y pues yo estoy feliz de retomarla, la verdad me encanta hacer teatro, eso es lo mío. Bueno, es que tú eres muy versátil y la verdad es que sí, por lo que investigamos tienes un gran y largo historial de obras de teatro que te han tocado hacer, justamente para festejar los 40 años del Gay Pride. Sí. Hiciste pieza inconclusa que estuvo en el Hotel NH, si no me equivoco. Acabo de terminar pieza inconclusa para Sufai Dos Cuerpos de Mariano Rochman, es una obra que ahora retomo, pero con la versión heterosexual con María del Carmen Félix y Antón Araiza en septiembre en el mismo teatro, es una obra que también llevo un rato haciéndola y pues yo soy teatrero, o sea, digo, trabajo desde que tengo 13 años, de hecho hace rato que vi a Sara Bustani, quiero contar que cuando yo era niño, en una obra que se llamaba Y Narangas, ella hizo el vestuario, pues sí, trabajo desde que soy niño, no hago otra cosa, me dedico a la ficción. Bueno, pero yo creo que como todos fuiste encontrando tu vocación porque fuiste bailarín, le entraste a la cantada y decidiste, como todos los que vamos experimentando en este medio, que querías ser actor. Sí, pues empecé por la carrera de danza clásica y así después me fui a hacer la escuela de teatro a Casa Azul y luego pues ya me chupó el diablo y entré a las telenovelas, ¿no? ¿Entraste a TV Azteca primero? Entré a TV Azteca y estuve siete años, la verdad es que no pasó mucho con el Star System de ahí y lo único que sí aprendí fue hacer esto que estoy haciendo con la cámara de voltear para allá y bueno, pues después me fui con Telemundo y me fui ahora con ellos a trabajar a Estados Unidos, que eso también fue muy padre porque hacer telenovelas para el mercado latino en Estados Unidos es otra cosa. La serie es una serie que está muy bien cuidada y pues yo me siento bien agradecido, imagínate, me llevaron seis meses a vivir a Miami con todo pagado. ¿Quién no disfruta trabajar así? Bueno, cuando hablas de la serie justamente hablas de Mariposa de Barrio, que es la historia de Jenny Rivera, que bueno, aquí todo el tiempo hemos platicado esta serie porque nuestro querido Juanjo Herrera es fan justamente y tú le hiciste de Gonzalo, que es uno de sus hermanos. Sí, ahí estoy, Gustavo Rivera, miren, ahí estamos todos los hermanos, como se dan cuenta, a todos nos pusieron a engordarnos, así como chanchos, nos daban arroz y frijoles todos los días en la mañana para que subiéramos, todos subimos de peso, Angélica, que es hermosa, es una Barbie, subió como 20 kilos, aparte de... ¿Cuánto subiste tú? Yo como 15, 16 kilos y fue lo más difícil, me cortaron el pelo, mira, digo, yo no soy galán de telenovelas, evidentemente, ¿no? Ay, guapota, no te hagas. Entonces, pues, idea, me cortaron el pelo, no, no, yo me sentía un chanchito así, pero grandote, ¿no? Y bueno, ahí estamos toda la familia Rivera, son 90 capítulos, ahorita en el estreno están viendo la primera etapa donde salen nuestros personajes de jóvenes y pues mira, por ejemplo, en esta escena... Ahí salió hasta Don Francisco, ¿no? Sí, fuimos con Don Francisco, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo que veía la tele de niño y que de repente, no sé, de repente toparme en el estudio con Don Francisco, pues imagínate, o sea, fue un viaje maravilloso y también pues me abrió las puertas para trabajar en otras cosas, en Los Ángeles, en Dallas, pues he estado yendo mucho y viniendo a Estados Unidos y me siento muy contento de haber trabajado en esta teleserie, la verdad. ¿Con cuántas personas hiciste este casting? Yo creo que como con unos cinco, este, buscaron que más o menos los hermanos fuéramos parecidos y bueno, pues me tocó a mí y la verdad es esos garbanzos de Alibra que te cambian la carrera porque de verdad trabajar con Telemundo y trabajar, es que lo repito, irte, nada más la experiencia de cruzar el charco y hacerlo allá fue una cosa padrísima, mira, hasta los mañanitos me tocó contar que yo ni canto. Oye, ¿tú eras fan de Jenny en la vida real? Fíjate que yo me acuerdo del día que murió, me acuerdo que ese día se frenó todo, pero no era tan fan como ahora porque yo digo que Jenny me escogió, o sea, sí creo que hay una cosa aquí mística cuando los personajes te escogen y siento que a cada uno de los que estábamos en esta serie, este, nos escogió de alguna manera, nos tocó contar su historia y nos tocó contar sobre todo la historia que ella quería que contáramos, y pues aquí está el resultado, estuvimos en el primer lugar a las 8 de la noche en Estados Unidos, luego entró a Netflix donde le fue muy bien. Sí, en Netflix de hecho es que justamente nuestro querido Juanjo la estuvo viendo, yo ya empecé a ver los primeros capítulos. Y ahora pues ya estrenamos en Galavisión y esperemos que esto sea muy bueno para todos nosotros. Tú tuviste contacto con la familia, supongo que leíste un montón y te documentaste mucho para interpretar un personaje así, pero también es importante cuando haces una historia que ha sido real, tener como pláticas y contacto con las personas que sí la conocían. Sí, mira, tuvimos contacto con Rosie, con la mamá, y en algún momento se empezaron a acercar los hermanos, pero creo que eso fue lo único que no hicieron bien, estaban como un poco egoístas con su historia, entonces nosotros teníamos que rascarle, no se puede decir la palabra, al tigre, porque teníamos que empezar a encontrar cosas que ellos no nos querían contar, y eso creo que habría hecho la historia muchísimo más amorosa, y siempre había este duelo en internet de, pasaba algo y ellos decían, ah, esto está bien hecho o esto no. ¿Cómo poco sucede ahora con la de Luis Miguel? ¿Estarás de acuerdo? Que hay mucha gente que dice, es que no, eso no es verdad, eso lo manipularon o lo manejaron diferente. Ahora, yo digo, ellos que les encanta el show business, que les encanta estar a cuadro, yo creo que habría sido más fácil si ellos se hubieran integrado también a este proceso, lo hicieron en un principio, pero llegó un momento donde básicamente nosotros estábamos adivinando cómo es lo que teníamos que hacer, aunque Rosie sí estaba muy pendiente, de hecho yo la vi luego en Los Ángeles, los hermanos no, Lupillo, Gustavo, estaban como un poco renuentes y no nos dieron mucha información, eso fue lo único malo, yo creo, de haber hecho esta serie. Pero bueno, como dijiste, ya hay tantas cosas buenas como que te fuiste a Miami, que fue una gran oportunidad, que te sentiste escogido por ella, pero bueno, volviendo a la cría antes de irnos, me gustaría que invites a nuestro público a que por supuesto vayan a verla ahora. Pues bueno, la cría se reestrena este 4 de agosto, Julio, Julio, Agosto, sí, 4 de agosto, en la teatrería a las 8.30 de la noche es teatro, los boletos son económicos, es un espacio muy bonito, puedes llegar ahí a la Roma, tomarte una copa. La teatrería tiene una cocina deliciosa además. Sí, muy rica la verdad, una copita de vino, un sándwich, y bueno, pues la función empieza a las 8.30 de la noche, la obra la dirige Carlos Talancón, y los vamos a esperar ahí durante 12 semanas. Emanuel, ha sido un placer tenerte acá, que sigas cosechando éxitos, muchos más, que sigas disfrutando tu carrera y el teatro, que la verdad es tan trabajoso y tan sacrificado. Ay, no sabes. Y que en el Inter sigas haciendo películas, porque no hablamos de las películas, también tiene un chorro. Bueno, no muchas, pero fíjense, ahorita en Estados Unidos se acaba de estrenar Pepito, una película méxico-americana, que ya va a llegar a los cines, esperemos. Es que lo malo es que luego no hay lana para ponerla mucho tiempo en cartelera, pero esperemos que ya en unas cuantas semanas llegue a México. Apoyemos nuestro cine hecho en México y también el que es hecho por gente mexicana. Vámonos a un cortecito comercial, Emanuel, muchas gracias por estar aquí. Mil gracias, mil gracias, Linda. Y ahí estaremos viéndote el día cuatro. Hasta luego.